McBelly, 600 programas de un show muy especial en tu corazón donde te permitió muchos crecimientos diferentes. ¿Cómo te sientes? Ay, yo estoy muy feliz porque aunque la gente no me veía frente a cámaras cuando Enamorándonos empezó, yo estuve trabajando en la parte digital desde el primer momento y sé lo mucho que ha crecido el programa, cómo la gente lo ama, se divierte con él y ser parte del entretenimiento de la gente durante las noches en su casa es muy especial. Son 600 episodios que de verdad llenan a uno y lo ponen contento de seguir haciendo lo que uno hace todos los días acá. ¿Cuál era tu meta, McBelly, tu meta en el primer show y cuál es tu meta en el show número 600? Guau, me acuerdo que cuando yo entré haciendo la parte digital siempre tenía la esperanza de ser parte del show y esa ya la cumplí, esa la logré cuando me llamaron para ser parte del bar, aquí en el bar de Pietro. Ahora yo creo que mi meta no es, no se limita tanto a este show, sino a seguir trabajando y haciendo cosas en la cadena, en Univision, que es realidad la puerta que me dio la entrada a la televisión hispana en los Estados Unidos y ahí ligando, haciendo mi trabajo bonito, que la gente me recuerde, que asocien de verdad lo que yo les transmito en la pantalla a través de Enamorándonos para poder seguir entreteniéndolos en otras ventanas o en otros shows que tengo en Univision. ¿Qué te dice el público? Bueno, la verdad la gente, lo primero que me dicen cuando me vengan a la calle es si estoy saliendo con Pietro. Y tengo que darle una explicación, a todos siempre les hablo y les explico. No, somos amigos, ay, que se ven tan bellos juntos y eso me encanta, porque conseguir una pareja con la que estés trabajando todos los días y que la gente le guste verlo, ya eso es un plus y es positivo. Lo que pasa ya en la parte personal ya es otra cosa, pero siempre me preguntan por eso, número uno. Número dos, he tenido la oportunidad de auxiliar a mis compañeros, Ana o a Rafa, cuando no están delante del show por algunos asuntos que se les atraviesa y no pueden venir. Y cuando hago el show me encanta muchísimo porque la gente ya sabe que soy parte de Enamorándonos, o sea, ya me asocian. Hace poquito hice el desfile de las rosas en Los Ángeles. Oh my God, estaba yo contentísima porque cuando me tocó caminar delante, en medio del bululú de la multitud, todo el mundo me decía, y te dirás, Miquelis, que sí, que sí, ay, hoy regresa, ¿y cuándo te vas? Es bonito cuando ya te asocian con un proyecto. Claro. Comenzaste diciendo que las personas quieren saber si en verdad tienes algo con pie, entonces es un mito muy grande. Ay Dios mío. Sabemos que no, sabemos que son amigos, sabemos que él tiene novia, que tú te guste novio, pero en algún momento, la verdad, porque tú nunca le mientes a tu hijo, algo pasó entre ustedes. Claro, en algún momento hubo como un guapa. Y de ahí surgió todo. No, desde, ay, a ver, es que Pietro es muy guapo. Y desde el primer momento yo estaba así como, ay, qué guapo este muchacho. Y ese es como el primer paso, ¿no? Siempre la atracción. De hecho, lo probamos aquí en el show. El primer paso es que se tiene que abrir la puerta del amor a ver si hay una atracción. Pero yo creo que en el camino nos dimos cuenta que la química que tenemos, le podemos sacar mucho provecho para esto, para el entretenimiento. Y cada quien tomó su rumbo en el ámbito personal. Pero la química está, o sea, nos la llevamos súper bien, tenemos confianza. Yo tengo mucha paciencia para aguantarlo. Porque yo siento que a él todavía le falta tener un poquito más de seguridad en sí mismo para que vean lo que la gente siente a través de la televisión. Y poco a poco he estado como ayudándolo a improvisar su español, a que pueda conversar un poco más. Y yo creo que el cambio se ha visto. Desde que entré al bar, trabajando con él, a cuando yo no estaba. De hecho, él dice que tú eres su profesora de español. Y no me paga por eso. ¿Podemos, por favor, publicar que Pietro no me paga para que sea su profesora de español? ¿Qué es lo que más le ha costado? ¿Qué le has enseñado? No le has enseñado las malas palabras. Wow, ya eso se lo sabía él. Pero yo creo que si echan un poquito para atrás o recuerdan cuando hicimos la competencia de baile, aquí todo lo que la gente ve es improvisado, ¿verdad? Los muchachos tenemos, todo el programa tiene el rundown de cómo va el programa de pe a pa, desde el que comienza hasta el final, pero todo lo que se dice acá siempre es improvisación y es lo que conocemos del día a día de las parejas. Y esa vez a Rafa se le ha ocurrido proponer un reto de baile. Y cuando dicen que bailemos todos, o sea, la gente no lo sabe. Yo publicé unos videos, unos clips en mi Instagram. Ese niño estaba sudando. Se pone rojo. Le falta un poquito más de seguridad, pero yo de verdad estuve muy contenta y orgullosa de él que se empezó a soltar un poquito más y como que al final bailamos, hasta ganamos el reto y todo. Pero sí le ha costado eso como tratar de no traducir. Pero yo lo entiendo porque a uno también le pasa en el inglés. Y estamos en un país donde el idioma es el inglés y nosotros, aunque vivíamos en Miami, que todo el mundo hable español, cuando te toca hacer la transición es un poco complicado. Pero la audiencia de este programa lo entiende también y lo aprecia mucho. Y eso es lo que me gusta del público de Enamorándonos, que de verdad ven el esfuerzo y el valor que le hemos dado a este show solamente para que ellos tengan un buen rato en sus casas y para que esta gente consiga el amor. Seguro. Bueno, Mick Bellis, tú eres una mujer bellísima que todo el mundo quiere enamorar todo el tiempo. En este momento estás sola. Estoy sola. Sí, estás sola. ¿Tú te animarías, si no fueras Mick Bellis, a participar de un show como Enamorándonos? No sé si a un show, pero yo uso aplicaciones de cita. Ahora, que no me va muy bien o que no me ha ido muy bien. No, después te digo cuando apagues la entrevista cuáles para que la gente no se vaya a buscar. Pero he usado aplicaciones de cita porque yo creo que no es tan mal tratar de conseguir una pareja y de buscar las herramientas posibles. Más bien yo se lo digo a los chicos cuando vienen. Los admiro porque tienen la valentía de venir a un programa de televisión nacional a buscar el amor y aquí les damos todas las herramientas para que ellos puedan conversar y no tengan pena. Eso es súper complicado. Te lo digo yo, que he estado buscando. Entro en la aplicación y empiezo a ver si me dan like, si no me gusta. Cuando voy al primer encuentro, que ese es como que se abra la puerta del amor, lo primero que veo es que sea más alto que yo. Si es más alto que yo, ahí doy dos pasos más y me siento. Pero yo no sé si en televisión lo buscaría, pero en aplicaciones ya lo estoy buscando a ver cómo me va. ¿Y qué pasa cuando te descubren? Te descubren cuando te ven y dicen, tú eres mi feliz, la de la tele, la de enamorarte. Ay, me ha pasado tres veces que he recibido likes de personas que me dicen, ¿qué? No puedo creer, yo te veo todas las noches en enamorado. A esas personas les doy X porque me da una vergüenza. Un saludo si van a ver esta entrevista. Si soy yo, la cuenta es verdadera. ¿Y cuando llegas a tu cita, te han descubierto o no? No, todavía no. He salido con, tengo que buenas historias. Después debería describir un libro de las citas fallidas. Pero no, no me han descubierto todavía. ¿Qué piensas que le falta a esta humanidad, a los hombres, para apreciar a mujeres como tú y enamorarlas? Guau, yo creo que no hablaría de los hombres nada más. Es un tema de generación, es un tema generacional. Yo siento, yo tengo 27 años y creo que la generación mía está muy pendiente de independizarse del individualismo, ¿no? Te lo digo hablándote desde mis zapatos. O sea, eso es lo que yo estoy buscando. Yo quiero seguir mi carrera, ser exitosa, seguir haciendo dinero, poder ayudar a mi familia. Y aunque te digo que quiero conseguir el amor, cuando las oportunidades llegan, siempre pongo de primero todo esto. Entonces nunca me doy la oportunidad. Y es lo que pasa siempre, también con los hombres, con las mujeres. No tiene género. Yo creo que le falta un poquito de tacto a eso, a todos nosotros que entendamos que para poder buscar algo, encontrar algo que estamos buscando, tenemos que estar dispuestos a hacer cambios en nuestra vida. Y gracias a Dios lo aprendí, creo que en los últimos meses, he hecho mis cambios y he estado, bueno, vamos a ver, si de verdad siento una atracción, qué más pueda pasar, ¿no? Y estar un poquito más flexible a hacer cambios en tu vida que si hay que hacer. Porque yo era, Mandy, esa que decía, no, primero mi trabajo, así se meten conmigo. De hecho, por eso fue que, pobrecito, el italiano, el italiano cada vez que me decía algo de mi trabajo y tanto que me gustaba, yo decía, no, mi trabajo primero, yo hago esto, yo hago aquello. Y ahora que pasó el tiempo y han pasado ya varios meses, yo digo, wow, pero nunca me di la oportunidad de hacer cambios en mí que uno tiene que hacer para poder compartir la vida con alguien. Tienes que ajustarte. Y estamos muy renuentes a eso. Ojalá que podamos entender que hay que estar dispuestos. ¿Y volverías con él si te dices, aprendí? Ay, yo creo que, a ver, digamos que las cosas, yo tengo comunicación con él y arreglamos las cosas, se terminó todo, pero también hay el factor de la distancia que es terrible, Mandy, terrible. Nosotros, también pudiera decir que eso es algo de generación, nos encanta estar en, salir mucho, ¿no? Y yo, tú me vas a ver todas las noches siempre en una cena con unos amigos y no sé qué. Y a uno le hace falta eso, en la presencia de la persona que te gusta, ¿no? Por ejemplo, para que vea que cuando estoy molesta me puedo acontentar al ratito. Que se me pasa rápido. Pero está muy lejos. Imagínate tú en Italia, son muchas horas y horas de diferencia para llamadas también. Que influye mucho. Claro. ¿Qué aprendiste o qué sientes que aprendiste de enamorándonos en lo profesional y en lo personal? A ver, en lo profesional, que ningún puesto te define. Y yo te lo tengo que confesar del fondo de mi alma, cuando me dieron la oportunidad de estar de este lado del bar, yo veía mucho que me iba a encasillar en ser una bartender, en servir tragos. Y la verdad es que no, es que todas las oportunidades en esta industria hay que darle la vuelta y sacarle provecho. Y no hay oportunidad grande ni oportunidad pequeña. Todas son muy buenas. Entonces, al principio me costó mucho entender que estar en este bar no iba a definir el resto de mi carrera. Eso lo aprendí aquí en Enamorándonos. Ahora me divierto mucho. Trato de siempre traer props, de ser creativo. Ayer en el show video, ayer pedí un whiteboard para poder escribir cosas. Nos divertimos con los nombres, hacemos chistes. Uno le puede sacar provecho a todo. Eso es lo profesional. En lo personal, uno tiene que creer en el amor. Y el amor viene en diferentes formas. El amor también hay amor de amigos, el amor a la familia, el amor al trabajo. Y el amor sí existe, solamente que a unos les llegan a diferentes tiempos que otros. A mí no me ha llegado, así que lo seguiré esperando. Seguiré tratando de estar dispuesta a hacer cambios en mi vida, si así lo requiere el destino. Y nada, esperar, esperar a que llegue la persona indicada, así como se le dice. Gracias. 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 Gracias.